Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito, enviándoos un súper saludo. Ahí donde me estáis viendo o escuchando, espero que estéis genial en compañía de la gente que queréis y que os quiere. Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis hacer una página de enlaces para Instagram o lo que quieras. Como sabéis, hay muchas páginas que nos dan la facilidad de poner una pequeña bio nuestra que podemos poner en Instagram sobre todo porque no nos deja poner enlaces. Entonces ponemos esa paginita que es una micro página y dentro ponemos los enlaces que nosotros queremos poner. El problema es que esas webs, aunque son gratuitas para nosotros, están desviando nuestro tráfico. ¿Por qué lo desvían? Porque ellos tienen dentro códigos, tienen pixeles y tienen sobre todo la propiedad de ese dominio que estamos utilizando. Y cuando ellos digan que se acabó, pues se acabó. O cuando digan que tenemos que pagar, pues tenemos que pagar. Para eso hay opciones y una de ellas es hacer nuestra propia página de enlaces en el dominio que nosotros queramos. Y te voy a mostrar hoy cómo puedes hacerla súper fácil y súper bonita. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a suscribirte, a que compartas este canal con tus amigos, a que aprendáis juntos porque es la mejor manera de aprender y de poner en marcha todo lo que vamos a ver en nuestro canal. Hoy es un video más o menos lúdico, aunque sí que nos va a servir para todas nuestras promociones que queramos hacer en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en todos estos tipos de sitios que no nos dejan poner enlaces directos, podemos hacerlo de esta manera. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto. Mirar, hay herramientas como esta, Linktree, que nos dejan hacer enlaces en una micropágina. Son bonitas, es verdad, son muy bonitas. Son gratis. Dice Get Started. Es decir, solo por entrada. Si queremos más cositas, pues es de pago. Nos deja usar username único. No podemos variarlo, ni modificarlo, ni nada. Una vez que lo tenemos, se acabó para siempre. ¿Veis? Y esto es lo que nos deja hacer poner los enlaces que queramos, modificarlos. Es una ventaja muy grande. Podemos modificar nuestros enlaces cuando nosotros queramos y sin problemas. ¿Veis? Linktreeware. Muy sencillo. Muy fácil. No es la única que hay. Hay más. Yo tengo aquí alguna cuenta que hice de pruebas. ¿Veis? Es esta. La utilicé para diferentes cosas. Visita nuestro sitio, bla, bla, bla. Y ahí se ve. Y luego es esta. No es la única. Y si esto hay muchas más. Pues ahí está. Una imagen. Make Money Free. Y esto. Se acabó. Luego tenemos esta otra. Que se llama Link Bio. Make Link Bio. Es otra. Hacemos también los links para Instagram o lo que sea. Y también es este modelito. Hice exactamente lo mismo para que veáis que es muy fácil hacerlas. Todas nos ponen esto. Link Bio. Y la otra nos pone Link Tree. Y no podemos modificar cosas ni podemos hacer muchas más cosas. ¿Vale? Pero en nuestros propios dominios nosotros podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Para eso yo voy a usar mi herramienta System I.O. Y en System I.O. Yo he hecho ya una que se llama Bienvenidos. Os la voy a mostrar. ¿Veis? Es esta. Es básicamente lo mismo. Una micropágina. Que puede ser tan bonita o tan fea como vosotros queráis hacerla. Y es muy, muy sencillo hacerla. Me voy a ir aquí. Voy a darle a crear un nuevo step. Aquí mismo. Y vamos a poner Link Bio. Para que veáis que es muy sencillo. Link Bio. Tipo. Y vamos a poner el tipo. Una página en blanco. Y la guardo. Y aquí no voy a usar ninguna plantilla. Porque yo quiero una página en blanco. Entonces simplemente voy a elegir una aleatoria. Esta por ejemplo. Y luego la voy a eliminar. Voy a eliminar todo lo que hay ahí. Lo voy a editar. Lo voy a quitar. Todo lo voy a eliminar. Todo. No quiero nada. Más desde aquí. Fuera. Y esto. En Settings. La página que tiene esta. Fuera. No quiero nada. Y ya la tengo en blanco. Ya tengo una página en blanco. Lista para trabajar. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es. Elegir qué modelito quiero. Ya que existen modelos previos. Pues mira. Esta por ejemplo. Está bien. Me gusta. Es muy limpia. Muy bonita. Muy atractiva. Así que voy a elegir este modelito. Y lo voy a copiar. Este también está bonito. Cualquiera de ellos es bonito. Este tiene un circulito. Este tiene otro circulito. Se lo voy a poner aquí. Aquí. Y voy a empezar con una imagen. Simplemente doy clic. Y ya se pone. Voy a seleccionar el archivo. De mis imágenes. Y voy a poner mi logotipo. Vosotros podéis poner lo que queráis. Aquí está mi logotipo. Lo inserto. Ahí está. Lo voy a hacer chiquitito. Desde aquí. ¿Ves? Esto lo podemos hacer chiquitito. Desde aquí. Como es para móviles. Está pensado para móviles. Lo voy a dejar a 150. 150. A 130. A 130. Así chiquitito. Y luego voy a poner los enlaces. Voy a elegir por ejemplo esto. Que está. A mí me gusta mucho esta página. Voy a usar una herramienta que se llama Colorzilla. Con Colorzilla. Yo puedo ver los colores que están utilizando en cada página. Voy a dar clic a Colorzilla. Y en Colorzilla. Fíjate que me voy moviendo. Y esto va cambiando. ¿Ves? Va cambiando. Y me dice que el color es blanco. 255. 255. 255. Aquí. O FFFF. Si me muevo aquí por ejemplo. Ha cambiado. Fíjate como cambia esto de aquí. Y aquí. Ha cambiado. Este color. Pues como es blanco. Yo ya tengo la página en blanco. Aquí. A la página. A esta página. Me voy a ir a Settings. Y en la página voy a buscar el color. Color de links. Color de enlace. Background color. Y me dice que es blanco. Entonces lo cojo en blanco. Y ya está. Eso es todo. Ya está blanca. Luego. Voy a poner esto. Y aquí. Yo lo que quiero es saber que fuentes se está utilizando. Porque las fuentes son bonitas. Entonces le doy con el botón derecho. Inspeccionar. Y aquí abajo me va a poner la fuente que está utilizando. Aquí la tenemos. Roboto. Sans Serif. Entonces me voy aquí. Y voy a poner un texto. Me quito de las páginas. Pongo un texto. Este texto por ejemplo. Y aquí voy a empezar a modificar. El texto es roboto. Entonces aquí donde dice tipografía. Voy a elegir Google Fonts. Y en Google Fonts voy a buscar roboto. Roboto. Y en roboto ves que viene roboto. Roboto condenser. Mono. Slab. Yo creo que es el condenser. Ahí está. Mira lo que bonito. Y el tamaño de la fuente. Pues yo no puedo ser tan grande o tan pequeño como yo quiera. Como es para móvil lo vamos a dejar ahí. Y luego vienen los colores. El color del texto. Clic. Y el color del texto me dice que es. En esta que me ha gustado a mí. Tú puedes poner el que quieras. Este. Lo voy a copiar. Me voy aquí al editor. Lo voy a pegar aquí. Fuera. Pego. Y ya está. Y ya ha cambiado el color del texto. Es casi negro. Pero no es negro. Ya lo tenemos ahí. Y en el título. Aquí yo voy a poner. Mis favoritos. O lo que tú quieras. Vamos a poner nosotros en mi caso. Encuéntrame aquí. La primera con mayúscula. Encuéntrame aquí. Por ejemplo. Y ya vamos a poner todo lo demás. ¿Vale? Muy bien. Ya lo tenemos. Ya está. Perfecto. Y vamos a empezar a trabajar con esto. Es que es muy sencillito. Esta por ejemplo. Vamos a poner un botón. Aquí busco los botones. Es simplemente dar un clic. Botón. ¿Ves? Y este botón. Yo lo voy a poner a todo lo largo que sea. Puedo ponerlo yo a mi gusto. Con. Esta parte. En ese fluido. Full width. Completo. ¿Ves? Y ya está. Completo. Le puedo poner estas esquinas tan redondeadas como yo quiera. ¿Ves? En las corners. Puedo ponerle todas las que yo quiera. Y está muy redondeado. Vamos a ponerlo por ejemplo a 10. Cada una. ¿Ves? Y se van redondeando. Ya está. El color lo voy a cambiar. El color. Lo voy a. Ya sea con el piccala. ¿Ves? Aquí. Y ya lo copio sin más. Y me voy a modificarlo aquí. Al color. Aquí. ¿Ves? Pongo el que me acabo de copiar allí. Ya está. Súper fácil. Y me voy al texto. Y el texto ya sé que es roboto. Y ya sé cuál es el color. Entonces me voy aquí. Y este texto. Lo pongo en. El color. Que teníamos antes. Y ya se me olvidó cuál era. El 2121F1. Lo copio. Lo pego aquí. Es ese. Y. 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 Dense. Míralo. Qué bonito. Y. Yo pongo el texto que quiera. Donde dice. Clic aquí. Pongo por ejemplo. Para seguir con esto. Bueno. Esto no lo voy a poner. Porque era para otra cosa. Y. Por ejemplo. Puedo poner. El mejor. Curso. De. CPA. Por ejemplo. ¿Vale? Y. 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 Yo pongo en url. Voy a poner. El enlace. Vamos. Google. Dotcom. Por ejemplo. ¿Por qué le pongo google.com? Porque tengo que buscar el enlace. Y. Ya está. Eso es todo. Simplemente. Esta luego la duplico. Clap. 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 Las veces que yo quiera. Cambio el texto. Y cambio el enlace. Muy sencillito. Y. Quiero ver. Cómo se ve en mobile. ¿Ves? Aquí está. El de ordenador. Y aquí está en móviles. Ahí está. Mira qué bonita es. Súper fácil. Sin problemas. ¿Qué va a pasar? Que yo tengo el poder de este dominio. Y cuando yo quiera modificar estos enlaces. Pues yo los puedo modificar a mi gusto. Entro a mi dominio. Y los cambio cuando yo quiera. Como yo quiera. Y si quiero ponerle más cosas abajo. Puedo hacerlo. Por ejemplo. En este tipo de. De páginas. Si queréis ponerle más cosas. Tenéis que pagar. ¿Ves? Login. Are you an agency. Vamos a dar clic. Mira las características. URLs personalizadas. De pago. Ilimitados links. Está bien. Elegante y perfecto. Las plantillas son. Las que ellos nos dan gratis. Y si queremos más. Hay que pagar. Esto. Estas. Las. Las cosas que son pro. Las cosas que nos pueden interesar. Son. De pago. Entonces. Bueno. Pues mira. Pricing. Ahí está. Random URL. No nos dejan personalizarla. Los links que queramos. Y no tiene costos extras. Pero si queremos un enlace personalizado. Empezamos a pagar. Si queremos cambiar los enlaces. Tempor. Con temporalidad. Tenemos que pagar. Y así. Como veis. Son de pago. Otra cosa que no ponen aquí. Es que van. Enlazados. A un único. Perfil. De Instagram. Eso no lo ponen. Pero si tú quieres tener. Muchísimas cuentas. Ves. Por mes. Y por cuenta. Una vez. Por cuenta. Y una vez. Por cuenta. Si tú quieres tener. Diez cuentas. Pues pagas esto. Diez veces. Diez veces. Diez veces. Es muy distinto. A tener tu propia herramienta. Y hacerlo tú. Completamente a tu gusto. Sin problemas. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Simplemente quería que supieras. Que existen otras alternativas. Para que no tengas que pagar. Y esto. Tú. Al ser un dominio propio. Yo. Lo voy a guardar. Aunque no nos va a salir a la hora. Y lo puedes poner. En el dominio que tú quieras. En mi caso. Este dominio. Es un subdominio. De sistema IO. Ves. Dice sistema IO. Pero yo lo puedo modificar. Si le doy clic. Aquí. Yo puedo elegir. Los dominios. Que tenga disponibles. En mi. Sistema IO. Porque me da la posibilidad. De poner. Mis propios dominios. Y ya hacerlo. Como a mí me guste. Bueno. Lo dejo hasta aquí. Marketing Marketer. Espero que te haya gustado. Te invito nuevamente. A suscribirte a mi canal. Comparte este tipo de tips. Que son buenos. Para nuestras ofertas. Para nuestro marketing. Para nuestro negocio. Y dale clic a like. Si te ha gustado el video. Dale clic a la campanita. Para que te suscribas. Y no te pierdas ninguno de los videos tutoriales. Que subo. Y sobre todo. Pon en marcha. Lo que te estoy mostrando aquí. No te preocupes con los enlaces. Aquí abajo. Te los voy a dejar todos. Para que no tengas tú. Estás los pillando por separado. Y recuerda Marketer. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.